Hola, buenos días. Este es mi primer día en Escocia. Y nada, me acabo de duchar. Tengo la voz. ¡Hoy como tengo la voz! Verás tú, verás tú. Al final yo de aquí me voy sin hablar. Haciendo mímica. Bueno, está. Que eso de que es la primera noche, bueno, son ya las nueve, ya me he duchado. Que bien, que bien siento la ducha. Después del día que estuve en Sevilla y ayer con Mar, que me pude reír, que hoy me lo pasé. Y ayer fue cuando cogí un poquito de frío, creo. Y ya me oí la voz. ¡Qué mujer, parezco yo! Y nada, y os voy a hacer un... ¿Cómo se dice? Que te voy a enseñar la habitación, Mari. Ya está. Y después os grabaré un poquito la casa. Que esto es una monería increíble. Yo no pensaba que íbamos a venir así a este ritmo ni nada. Preciosa la casa, me ha parecido espectacular. Venga, pues os enseño mi habitación, que dentro de todas las habitaciones es la más normalita. Pero, ay, yo he dormido. Ay, yo he dormido estupendamente. Estupendamente, de verdad. He caído así. Venga, pues os voy enseñando la habitación. Y vamos para abajo, para el salón. Que me voy a preparar un desayunito. Porque están dormidos. Venga, pues vamos. Venga, pues vamos. Pues os voy a la planta de arriba. Os enseño mi dormitorio. Porque ellos están dormidos. Entonces no me parece bonito. No está bonito. Y ahora voy a la planta de abajo. Precioso. Bueno, pues bajado de la planta donde tenemos los dormitorios. Y ahora vamos a entrar a un saloncito pequeñito. Muy aparente, muy recogido. Muy chico. Que es en esta puerta. Vamos. Acompañadme. Esto ya os digo. Uy, qué sol más bueno. Y eso que decían de que... Uy, ahora estoy quemado. Que eso que decían que... Que en Escocia al tiempo. Este sol no lo tengo yo en mi casa. Y nada, bueno, pues esto es una salita chiquitita, muy aparente. Os hago un giro de 300. Y ahora os enseño en detalle. Mirad, mirad. Inmenso, qué cosa más bonita. Oye, y calentito que está todo. Claro, estas casas están preparadas. Y se está lavar de calentito. Mirad, en mangas cortas. Ahora, que en el huevo que sale fuimos un cigarro. Bueno, pues os voy enseñando poquito a poco lo que viene a ser las alitas. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a preparar a maco. Ay, 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 ay. Ya lo que tenemos aquí. La leche. Un céntimo de millar. Pero vamos, que yo y María José, que como no sabemos cocinar, ae, ahora, porque después, escucha, escucha, que con nada salta una alarma que hay ahí, de humo, que por lo visto le pasó allí. Porque aquí cada vez que ponemos algo de comer, siempre hay un termo que está pendiente, porque estamos con el miedo que nos hace. Es súper detectado de humo, y aquí hay humo para acá. Pero escúchame, que estás harto, ¿eh? Pero el techo está muy alto. ¿Qué va a estar desde esto? No, tú sacas, ya hay una bombilla, por si quieres cambiar la bombilla. Pero yo no te compro. Pero aquí eres el gato. Y ya. Aquí hay un andamio. Aquí hay otro hombre, y yo tengo un andamio, otro más. El andamio. Y mira, mira, el jardincito. Mira, tenemos el jardincito. Mira. Que me gustan a mí, los cachondeos de cocina. Yo no. Los cachondeos que tengan aquí todo. Y oye, ¿qué pasa? De que siempre todo el mundo terminamos la cocina. Igual, porque es una zona donde se fechala. Sí, sí, sí. Y lo bueno de esta cocina es que es grande. Sí. Y has quitado el román. Que subimos un poco más y luego... Ayer utilizamos... Ahora lo hicimos. Y el resto está mareado. ¿El qué? Porque ayer utilizamos una santa madame. Este es mi lado bueno. Por favor, en este lado, en este perfil. Pues estamos que hemos bajado. Nosotros estamos en... King Horse. En King Hall. King Kong. Estamos en King Kong. En King Kong, como dice Ramón. Y hemos bajado, porque aquí hay un... Ya lo estoy escuchando. Estamos al ladito del más. Espectacular. En esta lleva lo que es el agua, ¿eh? Y la gente andando... Claro, ha bajado la marea, porque se ve, se ve claramente. Sí, sí, sí. Porque mira la mar caída hasta donde llegó ayer. Mira donde andando por allí, ¿eh? Y allí al fondo tiene... Esto, en Huelva, en Huelva, esto es el momento de coger las coquinas. Es verdad. Cuando va la marea, todas las viejas y los niños cogiendo coquinas. Es verdad, es verdad. Y nos hemos puesto aquí porque he dicho, mira qué mono. ¿Para qué estamos en Grecia? La faxa. La isla de Macos. Ahora os hago un de estos. Y mira, estamos pensando alquilar una casita para los fines de semana por esa parte. Una cosita así. Madre mía. ¿Eh? Para los fines de semana. Mira aquella toda de cristales, ¿eh? Sí, sí. La esquina, ¿eh? Qué bonito. Nosotros estamos hablando y ustedes no estáis viendo nada. Pero nosotros nos entendemos. Nosotros nos entendemos. Muy bonito todo. Espectacular. La isla, pero mostrando nuestra face. Nuestra cara. Nuestra cara. Bueno, pues, os voy a girar para que veáis lo que nosotros estamos viendo. Una maravilla, ¿eh? Una maravilla. Oye, ¿y el tiempo? El tiempo es buenísimo. O sea, ayer el viento helado. Sí, ¿no? Que no nos traímos esto. Fuimos en Mangascorte y nos quedamos, vamos, pues, helados. Pues yo hoy, hoy hubiera bajado yo en Mangascorte. En Mangascorte. Ahora se me arrepiento. ¿Me está sobrando esto? Sí, la verdad que sí. Bueno, pues, os voy a hacer una panorámica. Una panorámica. La panorámica. La panorámica. La panorámica. No está vacía, ¿eh? Es que yo siempre lo he dicho, que los otros son unos youtubers de mierda, cada vez que vamos a comer está ya el plato vacío. Cuando nos hacemos el plato es cuando está vacía. Pues nos vamos a tomar nuestras primeras pintas. Esto es un litro, ¿eh? ¡Buenísima! ¡Oy, oy, oy! ¡Qué buena la cerveza, niña! ¡Qué buena! ¡Qué rico, qué rico! El pan de pico. ¡Madre mía! ¿Ves quién se pone ahora el pollo? Pues este mesón, le digo mesón, esto está chupilichunis. No, está también así. ¡Es precioso! Oye, súper bien de precio, ¿eh? Porque nos dijeron a la gente, con la guía que venimos, es carísimo todo. Es carísimo, es carísimo, es carísimo. Carísimo todo, carísimo todo. Y entonces, pues claro. Digo, pues mira, esta ronda no voy a pagar yo. Me voy de espléndido. ¡Venga! Voy a pagar primero, la primera. A ver si ya me voy a quedar sin dinero. Y yo ya pago la primera. Niña. Aquí estamos de picnic. Aquí estamos de picnic. ¿11 libras? 11 libras. 11 libras. Menos el camarero, menos el camarero que se ve que está contento. La gente habla muy bajito. Ahí está la mesa cogida. Y no se escucha. Está la gente hablando así. Nosotros somos de... Somos de campo. Nosotros somos de Andalucía. Andalucía. ¡Qué niño! ¿Dónde está el bate? Es que no sale a hablar alto. Es que no sale. Es que cuando hablo así bajito, yo no puedo. No puedo. Es verdad. Bueno, vamos a enseñar esto. Hemos entrado en un súper. Voy a hablar así un poquito fuerte porque está la música. Y os voy a enseñar, porque normalmente siempre enseñamos las compras del Mercadona. Pues ahora os voy a enseñar las cositas que hay. Mira. De chocolate. Es que la guía que nos trae decía, es que esto es carísimo, pero yo no lo veo tan caro. Claro, no está caro para la idea que yo tenía que ir a hacer. Y está muy bien. Os voy a mostrar. Porque aquí se va a saltar el copyright ahí, así que pondré música. Hola de Escocia. Hola. ¿Todo bien? Sí. Aquí mirando. Comida rara. Youtube. ¿Cuántos tienes? Un mil? Dos mil. Diez mil. Diez. ¿Diez? Mucho. Bien, bien, bien. Je, je, je. Nena, que me ha venido un chaval, me ha venido un chaval y yo, ya me iba a decir que no se puede grabar. ¿Que me dice? Youtube es, Youtube, es muy buena hentia para hablar español.. Es muy buena hentia para hablar español, mira. ¿Que está el chaval? Ya está viviendo a Jerez. Esto lo estaba mirando y ponía puré y yo me creía que era el puré de carne. Es azúcar, azúcar, azúcar. Buscando el azúcar por todo el supermercado. Ahí grabamos las latas de las comidas. Mira, chile con carne. Uy, aparte mira, chile con carne. Sí, sí, sí. Como sabemos ya inglés. Vamos, yo llevo aquí un día. Mira, chile con carne. Mira, nosotros hemos comprado esto. Qué guay. Esto, la azarca, la pimienta, mira. Para llevándola allí, niño. Esto dice que está buenísimo. Y está el dos por uno. Sí, sí, sí. Nosotros hemos comprado dos para que la carne está hasta allí. Claro. Tiene que estar buenísimo. Aquí hay muchas comidas, la verdad. Sí, está pelinque dos. Mira, aquí estoy mirando la... Oye, que no os veo. La azarca gris. Los condimentos. Sí, es que tiene de todo. Y nosotros ya sabéis que cuando vamos súper nuevo tenemos que mirarlo todo. Hombre. Eso sí, las ofertas no las veo. Sí. Aquí no hay etiquetas rojas, ¿no? No, no. La azarca está dos por una. Ah. Pero es que no le da tiempo. Ya lo más que tenemos comida para hoy. Ya lo tenemos. Tenemos también... Sí. Tenemos galletitas. Sí, porque ellos han venido... Bueno, ya ustedes... Bueno, ¿no? Mis seguidores... No lo saben, pero ellos han estado dos días antes, ¿no? Sí. Ellos ya han visto gran parte de... Lo que pasa es que como era sorpresa... Claro. Nosotros queríamos decir Miguel y... O sea... José Miguel. Iban hasta aquí. Porque es que íbamos a venir los dos. Pero ya sabéis que la operación no ha salido. Ah. Que el resto me he venido yo. Y entonces no hemos dicho nada. Y digo, va, hazte la sorpresa. Puede hacer la sorpresa. ¡Tanta! Mira donde estoy. Con el labranca. Que ya esto ya... El labran... Os habrán visto. Y verdad, nos ha presentado. Después algo como el que no... Es como si no me conociera. Eso. Como el que acabo de llegar. Mira, niña. Esta revista. Uy, viene para quedar papel, ¿no? Claro, aquí viene la... Está la... La... La mujer de este. La Meghan. ¿Qué es Harry? Y mira la... La revista. Viene cerrada como un sobre. Verdad. Esta será... La... No. Esta es la Terelu. Esta es la Terelu de aquí. Sí. La Terelu de Escocia. Claro. Uy, uy, uy. Ay, madre. Mierda. Uy, que me quería mostrarlo en la cara. Claro, en la América. En la América. Ay, madre. Pero que estamos apañando. Mira, tiene cajita de Amazon. Para recargar. Claro. Y es grande, eh. Es grande. Mira, esta es la... Esta es la zona. Esta es la zona. Esta es la zona de la cerveza. Mira, a ver si tiene un campo. Ja, 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 ja. Ea. Que es mejor. Pues estamos aquí con María José, que nos ha presentado. Está puesta grabada sin mí. Está puesta grabada sin mí. Es verdad. Está puesta grabada sin mí. Y mira, nos ha preparado una comida típica escocesa. Pollo con patata. Ja, ja, ja. Típico, típico. Y una buena ensalada. Típica, típica. Típica, vamos. Típica, típica. Este es el pollo estilo escocés. Y ella es María José. La... Porque tú tienes... Explícale tú. Tú lo haces tú. Una agencia y un tour operado de escocés, sí. ¿Qué se llama? Caledonia. Caledonia en especial tours. Ya sabéis. Ya sabéis, ya sabéis. Vení para acá, vení para acá. Después ya os pondré yo los datos de ella y estas cositas. A disfrutar de viajes. Esto. Vamos a comer. Típico escocés. Que aproveché. Si es que coméis. Eso. Y si no... Aprovechad. En el momento que lo estáis viendo. Ea. Adiós. Chao. Aquí en el apartamento es chico. Es muy chico. Es muy reposito. Es chico, chico. Esto es una salita. Esto es una salita. Sí, sí, sí. Mira. Yo estaba haciendo yoga. Ahí. Digo, esa pedazo de alfombra. Yo con la mitad me conformaba. Vale, va de verdad. Ea. Lo dicho. Venga. Adiós. Chao. 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 Hoy es el segundo día aquí en Escocia y hemos dejado, dejamos ahora mismo, este pequeño apartamento, el estudio, el estudio y vamos a, en todos los vídeos pasa un camión y pasan los coches, lo que tienen las carreteras que pasan los coches. Bueno pues ya hoy marchamos para Edinburgh, Edinburgh, Edinburgh. Mira, aquí está Ramón, diga buenos días, buenos días. Es verdad, he dicho Ramón. De igual, de igual. El Abraham y el Ramón, muy temprano. Despidiendo del castillo. Ay, nos da mucha pena porque es que espectacular. Es una maravilla, eh. Habiendo nuestro taxi. Ay, eso. Nuestro taxi. El camión de la basura. Hombre, por todo lo que llevamos, mejor. Te imaginas nosotros todas las maletas. Eso. Y ahora agarramos por atrás. Aquí no se agarra a la gente. Aquí no. Y atrás. Sí, ¿no? Hay un muchacho ahí. Y nosotros agarramos, vengan a Edinburgh. Edinburgh. Porque Edinburgh, escucha que te diga. Edinburgh no se dice Edinburgh. 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 No. Es Edinburgh. 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 Aunque se pronuncia Edinburgh. No. Es Edinburgh. Edinburgh. Porque ellos son escoceses. Nos está grabando bien en todos los coches. Sí, sí, pues esto. Todo el rato uno pasa para nadie. Es verdad. Nos ponemos a grabar, tiene todos los camiones, transporte. El de la basura, vamos a salir de la basura. Camioneros. Esto es. Esto es un país distinto. Es costumbre distinto. Pues esto es así. Venga. Nos vemos ya en Edinburgh. Edinburgh, nena. Edinburgh. De toda la vida. El Edinburgh. Edinburgh. La capital de Escocia. Edinburgh. 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 뭐가 más stabiliza. La capital de Escocia. México. Qué painting de la casa. ¡Gracias!